Está blindada la zona metropolitana de Monterrey, y es que se robaron a un bebito, un bebito de tres meses. Están con retenes en salidas carreteras, están con retenes en salidas hacia Coahuila, en salidas hacia Tamaulipas, en los caminos a los puentes internacionales que conectan con Estados Unidos. Juan Carlos, tres meses, ¿saben qué? No estaba registrado. Vámonos con Humberto Salazar. Humberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Qué gusto saludarlos desde aquí, desde Nuevo León. Y justo como lo comentan, un bebé de dos meses, 15 días, fue arrebatado de entre los brazos de su madre, y con engaños dos mujeres la despojaron del menor, en el municipio de Escobedo, por lo que las autoridades de la Agencia Total de Investigaciones activaron alerta a Humberto para dar con su paradero. Este hecho se registró en la colonia Alianza Real, en el cruce de las calles Constitución y Artículo 47, frente a una tienda de conveniencia. Ante este hecho, las autoridades desplegaron varios operativos en conjunto, con elementos de Guardia Nacional, Fuerza Civil, así como policías municipales y varios agentes ministeriales. Mencionarles que, de acuerdo a las versiones de un familiar de la madre, aseguró que el modo superandi de estas dos mujeres fue aparentemente planeado con mucha anticipación. Y el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamillo, dijo que ya hay datos importantes a esta hora, en la investigación, para hallar el bebé plagiado en Escobedo, y a las dos mujeres presuntamente responsables, pero no pueden revelarlos para no interpecer la búsqueda. Por lo pronto, es la información que hay hasta este momento. Seguiremos muy pendientes de este caso. Vuelvo con ustedes. Dice Lucy, planeado, porque conocieron a la mamá en un mercado donde ella trabajaba. Y ahí se le empezaron a acercar. Les dijo que iba a tener mellizos, incluso hablamos del embarazo. Y siguieron, 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 hasta que llegó este momento. Sí, una tragedia por donde se vea, y sobre todo, pues que esperemos, pues ayude a arrojar luz, ¿no? A este modus operandi, que pues desafortunadamente, pues también se ha vuelto, pues cada vez más común. ¿Cuántos casos no hemos hablado, platicado aquí de las madres que son engañadas? Que fue en una zona de Escobedo, que mira, agarras camino para donde quieres ir. Y eso ha complicado el tema.